Jorge, nos vamos a dar otro gustazo en esta noche, en la previa del Día del Amigo, pero está ahora en su casa en Vicente López, antes de la cena, me imagino, Jairo con nosotros conectado a través de esta videollamada. ¿Cómo estás Jairo? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bien, acá estamos. Acá estamos muy bien, contentos de saber que en agosto te vamos a tener un fin de semana completo, festejando tus 50 años con la música. ¿Cómo te preparás para eso? Bien, bueno, estamos haciendo actuaciones ya, y antes de ir a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, me refiero al Quality, voy a estar también en Belville, voy a estar en, bueno, en otras ciudades, en Tuarto, en Río Tercero, en fin. Río Segundo, espérate, tengo la fecha por acá porque no me acuerdo la fecha, me tienen la bronca. Bueno, qué lindo. Bueno, la actividad ha renovado totalmente su, está en plenitud, digamos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos dado un respiro en el mes de julio, es un mes muy especial para nosotros este año, y en el mes de agosto empezamos con la turné, digamos, ¿no? Ahí está con Pedrito, mira, esa foto, qué linda, me gusta mucho esa foto. Ahí te estamos poniendo, Jairo, algunas fotos de amigos, porque tu carrera con la música y toda tu vida tiene ahí la cosecha de un montón de amigos muy destacados. Mirá que amigos, Daniel Sanzano, Carlitos Bianchi, mirá, ahí estamos con Víctor Heredia, con Sandro y con Palito, parece. Mirá, Luciano, qué grande. ¿Cuántas anécdotas? Son amigos más chicos para mí. Mirá a Sandro, qué rico, Sandro, más, qué encantador que ese hombre. Y mañana, Jairo, justamente es el Día del Amigo, por eso nosotros pensábamos en regalarte todas estas postales de los amigos que te ha dejado la profesión y la vida, porque además vos sos una persona tan querida y tan respetada. ¿Qué le dirías a tus amigos en la previa de este 20 de julio? Bueno, yo les desearía que estén bien, que estén bien y que sigamos, que continuemos con la posibilidad de vernos. Muchos de ellos, algunos de ellos los he perdido, decían que van en el camino, pero está el recuerdo permanente de todos ellos, porque la amistad es algo que, bueno, la amistad es un poco, es un sentimiento muy arraigado en los argentinos, ¿no? En general. Borges decía eso, dice la amistad es la pasión redentora de los argentinos. Y es cierto eso, nosotros somos muy amigueros, muy de amigos, y de juntarnos, tenemos una, esa cosa casi fraternal con los amigos, ¿no? Extraordinaria, sí. Y bueno, yo he tenido la suerte de cosechar muchos a lo largo de mi vida, de tener muchos, y con todos me he seguido viendo siempre, he visto siempre que he podido. Si no he podido verlos, muchos de ellos en algunos casos, ha sido porque yo soy muy ubraño, ¿viste? Yo soy medio arisco, pero en realidad todos me han profesado un cariño, un afecto maravilloso. Me quedé enredado entre lo que dijiste de los amigos que se fueron, que ya no están. Digo, ¿cómo te llevas con esa mezcla de cosas, digamos, entre que los amigos se van, se empiezan a ir, y vienen unos nuevos y uno no sabe bien a dónde pararse, ¿no? No, bueno, ahí te das cuenta lo real, además de lo poético, lo real que es la canción de Alberto Cortés, ¿no? Cuando un amigo se va. Es muy fuerte, ¿no? Todo lo que dice. Es tan real. Y uno no lo comprueba hasta que comienza a pasarte eso, ¿viste? Hay una edad en la que empezás a perder gente en general, ¿viste? Gente cercana, familiares, esto, lo otro, y amigos también, ¿no? Yo pertenezco a una generación en la que los cantantes, hubo varios cantantes. Los españoles estuvimos cantando muchos años y seguimos cantando y más hasta el final. Y muchos de ellos los he perdido, qué sé yo, por nombrarte un par de o tres ejemplos, o cuatro ejemplos muy claros, te diría Facundo Cabral, con quien me pasaron momentos inolvidables de amistad, Leonardo Fabio, un amigo entrañable, Roberto Sánchez, Andro, de quien me veía en la foto, acá está el Roberto también, mirá. Y Mariana Walsh, ¿no? Esos cuatro son como un cuarteto extraordinario de amigos que he perdido, lamentablemente, y que todos me han dejado un aprendizaje, grandes lecciones y demás, porque no solamente tienen una relación así, de encontrarnos y estar contentos y demás, hemos pasado momentos difíciles, siempre acompañándonos y demás, ¿no? Durante muchos años, ¿eh? Y por supuesto, mi gran amigo, mi querido a mí, como decía él, es Daniel Salsano, ¿no? Una vez me escribió Daniel una cosa tan bonita, no sé si aprendí el amigo para mi cumpleaños, era, me decía muchas felicidades, y al fin, eso muy cortito, me decía muy escueto, muchas felicidades y gracias a Dios que sos mi amigo, me decía. Era vos. Qué dulce. Era vos. Y vos sabés que te iba a preguntar, bueno, aunque vos no es la primera vez que te escucho decir que sos bastante huraño y quizá te lleves mejor con la soledad que otras personas, pero ¿le tenés miedo a la soledad? Sí, en realidad uno dice que se lleva mejor con la soledad y muchas veces está engañándose a sí mismo, si está jugando un poco con eso, en realidad la soledad no es muy buena, la soledad no es nunca buena. Dicen que es una buena compañera, que se acuesta con vos todos los días, que está ahí, que se llora, que ocupa un lugar en tu cama y demás, pero la verdad es que la soledad, no sé, no la, no me parece que sea lo mejor, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene la posibilidad, como es el caso de, en mi caso particular, no puedo presumir de eso, quiero decir, puedo jactarme de eso, de tener tanta gente que me dice que lerme, ¿no? Eso es muy importante en la calle cuando te lo dicen. Vos notás que es una cosa sincera, ¿viste? Cuando alguien te dice algo así tan entrañable, ¿no? Pero en el plano íntimo, bueno, vos perdiste a tu compañera, tus hijos están por el mundo. Sí, sí, bueno, ahí, es una soledad, digamos, es una soledad obligada, es decir, por las circunstancias y demás, ¿no? Pero es como dice la canción, es una soledad compartida, porque ellos sienten también esa soledad, de la misma manera lo siento yo, ¿no? Y si te preguntáramos cuál es tu lugar en el mundo, vos te sentís bien en la Argentina, en este caso en Buenos Aires, o como está ocurriendo con algunos artistas renombrados que por ahí no les gusta el clima que se vive en Argentina y se quieren ir a países como Uruguay, por ejemplo. Sí, sí, estaba viendo cosas, hay una exageración con todo eso, qué sé yo, para mí es lo más natural del mundo ir a Uruguay, qué sé yo. Yo he pasado años yendo a Uruguay con mi mujer, digamos, qué sé yo, pasamos meses en Uruguay, en una casa en medio de un bosque precioso. Los uruguayos son amables, son gente muy gentil, extremada. Vos sabés que yo pinto también, ¿no? Entonces ahí en Uruguay tenía la posibilidad de pintar en plein air, como decían los franceses, ¿no? En plein air, quiere decir afuera, en el exterior, ¿no? Salir a pintar, al campo, al río, un arroyo, al lado del río, el río de la Plata y demás, ¿no? Yo pensé que un día estaba pintando cerca de mi casa y me había llevado todo. Me había preparado a mi mujer todo, ¿viste? Para llevar todo mi equipo y demás. Y me senté en una esquina a pintar una calle, porque me encantaba la luz que tenía, el trasluz que había entre los árboles y todo eso. Y me puse a pintar. Y pasó un hombre a caballo, porque nosotros vivíamos en un lugar muy desolado. Y pasó un hombre a caballo, pero que me conocían porque nos conocía. Se conoce todo el mundo, era un pueblo muy chiquito. Y el hombre se bajó para mirar lo que estaba pintando. Y no hizo ningún comentario de la pintura, pero sí me dijo, yo creo que a usted, y si lo recuerdan con el tiempo lo van a recordar, como un cantante argentino y como un pintor uruguayo. ¡Qué linda, qué linda! Es una muestra de cercanía, ¿no? De cariño. Sí. Bueno, la verdad es que nos quedaríamos charlando con vos todo el día. Es encantador escucharte. Pero bueno, ¿viste cómo son los tiempos en la tele? Y no queremos cortar sin escucharte cantar, Jairo. Por favor. Te quería decir una sola cosa. El lugar en el mundo seguramente es Córdoba. Vos sabés que yo creo que he transmitido eso también a mis hijos. Ahora yo tengo, por ejemplo, mi nieta mayor que se llama Juana, que es la hija de Yaco, que está en la sierra de Córdoba ahora, no por la sierra. Pero ella cada vez que se va de vacaciones, ¿qué es el primer punto que elige? La sierra de Córdoba. ¡Qué linda! Siempre me pregunta, ¿a dónde puedo ir ahora? ¿A qué puedo conocer ahora? Pero ella siempre me pide como referencia y dice, que no esté muy lejos de Cruz del Eje. ¡Qué bueno! Pero vos sabés que eso también se lo transmitiste al público. La gente te siente cordobés. Es más, cuando Lalo dijo, está en su casa en Vicente López, es un dato que yo conozco como periodista, lo sé, pero no lo tengo en cuenta. O sea, para mí estás en Córdoba, ¿me entiendes? O sea... Sí, claro. Mi casa está llena de Córdoba. O sea, no lo puedo negar, ¿viste? Está llena de Córdoba. O sea, respiro eso, vivo eso. Soy muy cordobés. Yo siempre digo que soy más cordobés que la Peperina, y lo soy, de verdad. O sea, me siento así... Mis recuerdos más fehacientes son los que tengo de mi niñez, de mi infancia y de gran parte de la adolescencia que pasé en Córdoba, evidentemente. Bueno, voy a cantar un pedacito de una canción que hace referencia a los amigos, que la compuso Víctor Heredia para que la cantáramos juntos. Y lo voy a cantar, bueno, como salga, porque estoy un poco resfriado, pero ahí va, ¿eh? Éramos como quien dice tiernamente amigos Dos pequeños vagabundos a lomos del río En nuestro pequeño bote de madera Íbamos pariendo luz de primavera A los trece un niño No miente cariño Y les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Felicidades a todos los amigos Precioso, una canción preciosa, además. Lujo empezar esa previa con tu voz, Jairo, que es realmente siempre un placer escucharte. Y sobre todo en este espectáculo que traes a Córdoba Capital en agosto, que después de la muerte de tu esposa y de todo ese momento de tanto dolor, verte así, con toda esa fuerza, con tu voz que se sigue escuchando tan hermosa y tan clara, es realmente un orgullo, ¿no? Para todos nosotras. Bueno, vos como Gardel cantás cada día mejor, Jairo. Eso, sin duda. No, pero vos sé que... Yo estaba por decirte que la guitarra se escuchaba... Se escuchaba, pero se escuchaba bajito. Se escuchaba bajito. Pero es como que no hace falta porque cantás con una melodía impresionante. Tenés varios instrumentos en esa garganta. Tú sabes que tope la guitarra bajito para que se me escuche mejor, en realidad. No, pero se escuchó barro. Genial. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias, Jairo. Un abrazo enorme. Un abrazo grande y feliz día del amigo para ustedes, para la gente del Canal 12, y para todos los cordobeses, por supuesto. Un abrazo enorme. Los quiero muchísimo. Y espero, bueno, muy prontito voy a estar por ahí. Bueno, te esperamos. Jairo, un abrazo grande. Chao, 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 chao. Bueno, la verdad impresionante. Y el mismo tono de la original. Sí, sí. Qué lindo. Impresionante, impresionante la voz de ese... Es admirable, ¿no? Verlo con todas esas ganas, con todas esas pilas. Sí. Gracias, Jairo. Hermoso. Bueno, ok. Nos vamos a la pausa. Gracias, Jairo.